Y este es el pequeño 4 de septiembre por fin llega el gran día La señora Magdalena ya tiene lo que quería Ha nacido un niño querido por la familia El niño saldría y brinca lleno de alegría Y han pasado años y han pasado días Pero José quiere mejorar su vida Se mete al mundo de la cantadera Y en vez de mejorar su vida empeora Se abren puertas aquí y se abren puertas allá Y su fama de cantar cada día crece más Su bolsillo defiende de lo que él logre Ya no es José Castro, es el pumita de calor No importa que ajo no tenga Si manda de esas cosas a su vida llena Busca algo que le dé más dinero Y por necesidad se meta al mundo del boxeo Conoce al señor y luego se aparte El enemigo se aprovecha por una cierta causa Este lo engaña y le brinda más de fama Está en un grupo musical donde toca la guitarra Su hijo y en un encuentro con Jehová Predicando las palabras se ganó a su mamá Se ganó a este hermano que ahora vive en Jehová Pero también salvo quiere que sea su papá Entonces está perdido por medio de su hijo Pero se fue de largo, le hizo caso a un miso Era Jesucristo que le daba un aviso Y luego se la meta por lo que él hizo Empezó el toque y todo iba perfecto Pero todo sucedió cuando venía de regreso En la entrada de Cerro Viendo tiene un accidente Ahora se encuentra en el hospital Yo te veo sin consuelo José Camino González pierde dos costillas Su pierna izquierda se desgarra en su cadera En la parte derecha se le hunde el tórax Y más de ochenta puntos José tiene en su cabeza Su familia llena de terror Cada día llora de dolor Pero ocurre algo donde aumenta el sufrimiento Y es que uno de los suyos en la cama ya está muerto Cinco días inconscientes José tiene una visión Jesucristo lo transporta a otra dimensión Estaba triste, fue su hermano mayor Cada vez se alejaba el tierno de terror En esos momentos tristeza él sentía Pero escucha una voz que él le decía Regresa no llores, sigue viviendo Ve a mi mitad y predicar este evangelio En el hospital él recibe un milagro Es Cristo lo transforma antes que tengan que operarlo No va a caminar, los doctores decían Pero hoy se encuentran vivos predicando malmesita Ahora no me encanta y lo hace con poder Enfocado que las cadenas tienen que romper Ahora toca y canta y lo hace con poder Enfocado que las cadenas tienen que romper Solo es Cristo quien lo pudo salvar Solo es Cristo quien lo pudo rescatar Solo es Cristo quien lo pudo levantar Y solo es Cristo Y este es el pequeño Solo es Cristo Quien lo pudo salvar Solo es Cristo Quien lo pudo rescatar Solo es Cristo Quien lo pudo salvar Solo es Cristo Porque el propósito de Dios No es que venga a sus pies incompleto Sino que pueda servirle Completamente No esperes que algo similar a esta canción Te ocurra Para venir a los pies de Cristo José Cándido González Es mi padre Él es el testimonio Se ven Y este es el pequeño De Panamá para el mundo entero De Panamá para el mundo entero De Panamá para el mundo entero